hola hola soy mario 143 y estoy en un nuevo vídeo de lego y hacer tres cosas muy muy fáciles para tus legos como éste ok tenemos unas cinco piezas agarramos primero un cangrejo agarramos este redondito agarramos este cuadrito agarramos un ojito así y mira enojado o feliz ustedes eligen yo voy a elegir bueno no sé no es como felicidad es felicidad y como que es como que es como más o menos como se ría aquí tenemos un extraterrestre o mejor dicho un piglet como yo le digo a que están viendo fuchila como que te ríes ok ahora vamos a armar una un lugar donde se hace el barbecue hoy primero necesitamos uno de estos como si fuera un asiento lo pegamos aquí o si están detrás uno de estos con esto para pegar donde está el barbecue agarramos uno de estos otros por el otro lado y después agarramos una de estas como si fuera fuego muy bien ahora ganamos una de estas como si fuéramos a calentar aquí para que quepa algo de comida que tengamos y esto es como si fuera una parrilla oa la tenemos una parrilla de barbeque y ahora chicos nuestra última creación es en donde se estacionan las bicicletas cuando te vas muy lejos ok chicos primero necesitamos uno de estos lo ponemos acá y dentro de uno de estos verdes también pegamos este aquí agarramos otro acá y ahora agarramos uno de estos que va en medio agarramos otro de esos pero más pequeños agarramos uno muy largo que quepa perfectamente y ahora chicos vamos a poner como donde se ponen las bicicletas uno acá a la derecha al final de la derecha uno al centro y uno acá otra acá igual las tenemos ahora las bicicletas así chicos bueno eso fue todo chicos para nuestras creaciones eso fue todo chicos bye